¡Hola mis queridos habitantes de Hoth! Y bienvenidos a la segunda cantina de Hoth. Además vuelvo a estar aquí con Jesús Jiménez. Muy buenas, ¿qué tal? Y con el pare. Muy buenas, David. Aquí está el pare otra vez. Muchísimas gracias a los dos por volver a participar en este segundo programa, en esta segunda cantina de Hoth. Y hoy nos toca hablar del segundo episodio de The Mandalorian, el cual ya hemos visto los tres. Y quiero ir directamente al grano, así que empezamos hoy por el pare. Una opinión en una línea sobre este episodio. Pues mira, este ha sido un capítulo, vamos a ser muy escuetos, que se ha tomado su tiempo para mostrarnos más de la naturaleza de los personajes. Ha sido una trama muy sencilla, pero con una habitación brillante para mí, bajo mi punto de vista. Y lo más destacado ha sido que eso, que ha profundizado en la naturaleza de cada uno de los personajes, en especial del Mandaloriano y de la raza de la criatura del Yoda, que hemos visto más de por qué es tan importante para la trama. Totalmente. Y Jesús, ¿una opinión en una línea? Pues yo diría que el capítulo ha sido muy bueno, ha sido también muy corto, pero bueno, también dicen que lo bueno siempre ve dos veces bueno. Pero aún así, aún siendo corto, hemos tenido Jawas, hemos tenido Fuerza, hemos tenido Batalla, hemos tenido de todo en 29 minutos. Pues totalmente cierto. Yo si tuviera que dar una opinión en una línea, diría, a todos aquellos que querían una serie o una película o algo que expandiera el universo, creo que este es el capítulo perfecto de cómo expandir el universo. Así que, bueno, sin más dilación, ya vamos a hablar de unas reviews un poquito más amplias. Y vamos a empezar con el pare. ¿Cuál es tu review del capítulo? Pues mira, yo creo que lo más importante de este capítulo es que ha sido una trama muy sencilla, como he dicho al principio, pero que se ha tomado tiempo para desarrollar la naturaleza, como he dicho antes, de los personajes. Ha habido unos guiños a una nueva esperanza del capítulo 4, que han sido, yo que soy fantamina, ha sido espectacular, me ha encantado. Hay una comedia muy escasa, pero muy bien metida. Me acuerdo de un momento, cuando han cogido el huevo, que yo no me esperaba ni con esta chorrada, digo, madre mía. Y he visto luego la conversación que ha tenido Quill, con el mandalorriano, que le ha dicho el mandalorriano, no esperaba que me esperases, y él le contestó, no esperaba que tú tardeses tanto, ¿no? Y ha sido muy gracioso ese momento, me he reído mucho. Este capítulo mejora mucho en aspectos técnicos, muchísimo. Y además tiene escenas de acción interesantes que, digamos, ya habíamos visto en el primer capítulo. Y luego también ha estado muy bien el misterio de que hay más cazarrecompensas, ¿no? Que hemos visto al principio del capítulo. Y eso es algo muy interesante, lo que hablé en el vídeo anterior, del tema de las subtramas. Así que eso me ha parecido, en general, este capítulo sencillo, pero muy interesante. Pues muchísimas gracias por tu opinión en este aspecto. ¿Y una review de Jesús? Pues, a ver, como ya he dicho antes, me ha parecido muy bueno el capítulo. He encontrado una referencia de, como ya he hablado antes con vosotros, sobre Iron Man 3, que es, como podríamos decir, el viaje del héroe, ¿no? En el que mandalorriano, de repente, no tiene nada y tiene que meterse en una subtrama, ¿no? Para volver a donde estaba, para volver al punto de partida. En plan, quiero salir de este planeta y ¿qué tengo que hacer? Tengo que meterme en mil berenjenales y tal. Entonces eso me ha parecido, me ha gustado bien. Maneja muy bien los momentos dramáticos y los momentos livianos y equilibra muy bien el tema. Y también quería mencionar sobre el director de fotografía de este capítulo, que no es el mismo que el de la primera. Es Barry Bass y Duan, que también trabajó en Rock One como director de fotografía de la segunda unidad. Digamos, la segunda unidad es la que se encarga de las escenas de acción, de las escenas de exteriores, que no necesita tanto a los actores principales. Entonces, es también un hombre que ha trabajado en el universo Star Wars y me parece que ha hecho un trabajo excelente. Y luego también quería comentaros una cosa, bueno, la comento luego en el tema de las pegas. Ya lo comentaré. Vale, perfecto. Bueno, pues bueno, sí, la siguiente pregunta sería que resumierais un poco qué es lo que os ha parecido lo mejor y alguna pega que le pondríais al episodio. En mi caso, voy a empezar por la pega, si no os importa, que es una pega un poco, que bueno, no es tal, sino es el hecho de que el episodio ha sido mucho más corto de lo que yo creo mucho nos esperábamos. No sé por qué, no sé si se leyó en algún momento, si alguien lo dijo en alguna entrevista, que el capítulo oscilaría en torno a la hora, una serie de ocho capítulos de en torno a una hora. Y sin embargo, el capítulo de hoy ha superado escasamente la media hora. Sin embargo, por otro lado, creo que eso es lo que más destacaría del capítulo, es que ha sido un capítulo muy bien balanceado de principio a fin. Ha tenido momentos muy buenos y sobre todo ha sido muy constante. Es una serie que no se está regalando en escenas superfluas y que está sabiendo ir al grano a la vez que está expandiendo un universo, que es lo que al fin y al cabo creo que muchos fans estábamos esperando. Así que creo que a la vez es una pega, pero también es el punto más fuerte del capítulo, al menos bajo mi opinión. ¿Cuál es tu opinión, el pare, al respecto? Pues mira, de la parte mejor, yo tengo un par de cosas anotadas aquí. El tema de los aspectos técnicos, como han comentado anteriormente, la fotografía me ha parecido increíble. Los planos de dirección, como está filmado, es verdad que han cambiado al director, creo que lo dirige otra persona. Sí, esto es de Rick Famoguilla. Exacto. Entonces, a mí me gustó aquí en el primer capítulo, pero aquí me ha gustado incluso más. La música. Hay una cosa en la música que no quiero dejar pasar, que es que en el capítulo anterior sí que es verdad que funciona muy bien como, digamos, soporte narrativo. Apoyo narrativo de las escenas, ya lo comenté en el vídeo anterior, en el debate. Pero aquí ya no solo hay momentos en los que la música no tiene entidad propia y refuerza la narrativa o la tensión de una escena. Además, funciona muy al estilo Star Wars. Hay algunos momentos que las melodías me recuerdan mucho a las clásicas melodías de Star Wars de toda la vida. Y eso ha sido un detalle a mejorar respecto al primer capítulo, creo. Por otra parte, los personajes. Yo creo que están ganando en carisma los personajes. O sea, yo estoy teniendo una empatía con cada personaje, sobre todo con el Mandaloreno, que al final es el más importante. Y yo desde el primer momento he dicho, tiene algo este personaje, quiero saber más de él. Igual que de Yodita, el pequeño. Y bueno, es verdad, sí, sí. Entonces, también es verdad que hay algunos easter eggs muy buenos, que ya os lo he comentado anteriormente, el de Una Nueva Esperanza, que a mí me ha encantado, porque a mí me encanta esa película. Y al principio, cuando he visto La Nave con los Yawas, ha sido genial, ha sido genial. Y nada, por lo demás, ya os digo, ha sido un capítulo muy sencillo, pero que ha profundizado mucho en las dos personajes principales hasta el momento, que son el Yodita y el Mandaloreno. Y en ese sentido, nos ayuda a conocer más realmente de ellos. Y para mí eso es lo importante, porque además, otra de las ventajas del capítulo es que sigue expandiendo. Además de mantener la esencia con cosas que hemos visto, ya no solo los easter eggs que hemos visto en la Star Wars de toda la vida, además, la criatura esta que sale con tipo rinocironte, que aparte el CGI está muy bien hecho. Está muy bien conseguido. Está muy bien conseguido el CGI, que me parece espectacular. Es otra criatura nueva que yo no había visto. Y he dicho, bien, me gusta ver ese tipo de cosas. Así que eso ha sido la parte buena. La parte de pega, un poco lo has comentado exactamente del tema del tiempo, aunque creo que era necesario, porque para hacer un capítulo en el que la trama es tan sencilla, y solo hay que centrarse en los personajes, creo que ha sido perfecto en el timing. Sí que es verdad que hay un momento que no me acaba de gustar, la ejecución de la muerte de la criatura, de la criatura a la que ha matado el mandaloreno. Es verdad que la escena es súper épica, es genial, pero el momento en el que lo mata me ha parecido mal ejecutado. ¿Por qué? Porque le pega una cuchillada aquí en el cuello y ya está, así un poco... La escena es brutal, el momento de la especie de Yoda que lo hace así, y luego lo mata así, hubiese querido ver un poquito más de pelea ahí, porque ha parecido la ejecución muy sencilla. Pero por lo demás, me ha parecido un capítulo muy regular y muy bueno en ese sentido. Pues totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la pega que acabas de comentar, yo también sería tal vez la única cosa que comentaría. La verdad es que no me había acordado ahora, pero es cierto. La verdad es que matarlo simplemente así con un cuchillito o un animal tan enorme, pues bueno, parece un poco sorprendente. Pero bueno, totalmente de acuerdo. Nos gustaría ahora escuchar la opinión de Jesús sobre cuál es lo que más le ha gustado y también alguna pega del episodio. Ok, pues voy con una bala porque no quiero extenderme mucho. Bueno, como puntos positivos, respecto a la semana pasada, diré que me va gustando más la música, me voy identificando un poco más con el tema de Mandalorian, las melodías, ya lo voy escuchando, ya lo voy reconociendo en varios momentos. Y el TGI, como habéis comentado, que también comenté en el anterior capítulo, que no me gustó algunas cosas, en este capítulo no me ha molestado para nada. Estuve escuchando en otras fuentes que están utilizando Unreal Engine, que es un motor gráfico que se utiliza para videojuegos, como Unreal Tournament y otros. Y bueno, como cosa negativa, diría que corto, el capítulo ha sido cortísimo. Y también que me faltan detalles, no se dan detalles, no se ponen letreritos, como creo que dijiste tú, cuando llegan a los planetas y llegan a las cosas. Por ejemplo, no sé, ¿qué hacen jaguas en un planeta? Porque estuve leyendo y no es Tatooine este planeta. Al final se confirma que es Arbala 7, el planeta donde están, en este momento. Exacto. Entonces, ¿qué hacen los jaguas ahí? O sea, los jaguas han nacido en Tatooine, y parece una especie muy rudimentaria, pero pueden viajar a otros planetas. ¿Cómo está el tema? Eso es una cosa que me rechina un poco. Y también, una cosa que no me ha encajado para nada, es que quería comentarlo con vosotros a ver qué pensáis. La escena, una de las escenas finales, en la que Luke Naut y el mandaloriano están hablando, están comentando qué ha pasado, ¿sabes? En plan, como, ¿pero me puedes volver a explicar eso porque no lo entiendo? Dice, yo tampoco. Dice, ¿qué pasa? Que acabáis de llegar al universo, no habéis oído hablar nunca de la fuerza, no habéis oído hablar de Yoda. Es como... Vale, he tenido un pensamiento similar al que tú has tenido. Es como que parece que no se creían esas historias que se oían de la fuerza en la galaxia y todo eso. Sí, es que... ¿Borja? Sí, a ver, es que realmente, digamos que el último... A ver, el universo es muy grande, en ese sentido, el universo Star Wars es enorme y es verdad que lo único que quedaba de los Jedi en ese momento, seis años antes, que se supone que es cuando suceden los eventos del retorno del Jedi, es cuando solo hay un Jedi, si no me equivoco, que es Luke, en ese momento. Puede ser, y recordemos que ya en las precuelas prácticamente se extinguieron, y desde entonces han pasado muchos años. Entonces la leyenda de los Jedi sí que es verdad que se fue diluyendo un poco. De hecho, en la nueva trilogía también sucede algo así, recuerden en The Force Awakens, creo que como que hay gente que no sabe mucho del tema, o los Jedi que sí se han extinguido, o que sí y demás, como que quedan resquicios. Perdón, perdón que os corte, el tema también es que los Sith, el Imperio, los Sith también se basan, o sea, su poder se basa en fuerza también. Oscura, pero fuerza igualmente. Entonces, por eso digo, ¿qué pasa? Que esta gente no sabe de la existencia de la fuerza, que se supone que es una cosa que, es una energía que tienen todas las cosas. Yo, si me dejáis que comenten al respecto, pienso un poco, como ha dicho Borja, y creo que lo he entendido como una mezcla de el hecho de que vivan en el borde exterior de la galaxia, donde tal vez la información no llegue tan a menudo sobre este tipo de temas, y a lo mejor, y sobre todo, también lo que ha puntualizado Borja, que es el hecho de que realmente, Jedis en la galaxia, durante la trilogía original, existían, bueno, pues estaba Yoda, y estaba Luke Skywalker, básicamente, no había mucho más, o por lo menos, no era conocido mucho más, que puede que hubiera alguno, bueno, estaba también Obi-Wan Kenobi, pero poco más, y también de Sith, en principio, tenemos a Darth Vader, y bueno, si acaso, Palpatan, pero digamos que no era algo común, incluso puede que en la galaxia se pensara que había sido algo erradicado, o algo del pasado, que entonces, yo por ahí lo entiendo, Borja, ¿querías comentar algo? Sí, yo lo que quería comentarles es que esto va un poco en relación con, digamos, la serie está siendo un poco enigmática, es que hasta el personaje, es que todos los personajes están siendo muy enigmáticos, entonces, por una parte, yo entiendo lo que ha dicho, Jesús, y es verdad que a veces echamos en falta cosas que además hemos visto mucho en Star Wars, de los cartelitos, demás, pero a mí me gusta que estén arriesgando, están haciendo algo diferente, están diciendo, esta es nuestra respuesta, vamos a hacer un personaje enigmático, vamos a hacer la historia enigmática, y vamos a apostar por esto, esto es lo que queremos ser, y es una de las virtudes que tiene de Mandalorian, que de Mandalorian, hasta el momento, está siendo una serie que tiene personalidad, para mí en ese sentido, yo creo que va dentro del rollo enigmático que tiene la, de misterio que tiene toda la serie, porque además va en congruencia con la trama, que parece un misterio y todo, que si hay muchos cazarrecompensas, que si no sabes en qué planeta estás, que si los Jedi, que si este no sabe lo da fuerza, todo eso, todo eso en conjunto, le da personalidad, yo creo que iremos viendo poco a poco, es bueno que no lo vayan destapando todavía, eso es la parte buena que yo veo de todo esto. Pues bueno, pues muchas gracias, no sé si Jesús, ¿quieres comentar algo más al respecto? No, está todo bien. Vale, pues os propongo ahora, un pequeño concurso, y es que bueno, se me ha ocurrido que hablemos también un poco, ya que esta serie, expande un poco el universo de Star Wars, y además puede que muchos fans, quieran saber algunos detalles, pues se me ha ocurrido hacer un pequeño concurso, con una serie de preguntas bastante sencillas, en la cual descubramos un poco más sobre cosas que ha ocurrido en este capítulo. Así que si estáis listos, os voy a hacer las preguntas, y las tratáis de contestar. Adelante. La primera de ellas, de hecho ya sí ha sido contestada, que es, ¿cuál es el planeta en el que tiene lugar la historia de este capítulo? Pues era el, voy a meter la pata estrepitosamente, pero no pasa nada. Abacalar 7 o algo, madre mía, que desastre por Dios. ¿Has acertado el número? Has acertado el número, exacto. El número está bien. Creo que Jesús no lo puede recordar. Arbala 7. Exacto. Pues sí, es uno de los planetas desérticos del borde exterior, de hecho es muy similar a Tatooine, y es muy probable que de hecho, simplemente hayan querido actuar algo similar a Tatooine, sin que fuera Tatooine, pero es cierto que en el canon sí que se establecía que había varios planetas desiertos en el borde exterior, y este pues se tratará de uno de ellos. Siguiente pregunta. ¿De qué raza son los cazarrecompensas que le atacan al Mandalorian al principio del episodio? ¿Se puede contestar? Por supuesto. Son Trandoshanos. Pues exacto, son los Trandoshan, menos mal que contestar con eso por mí, porque si no hubiese hecho otro desastre, otro desastre, el que esté viendo esto dirá, el pare este que hace aquí debatir esto. Pues sí, de hecho son Trandoshan, que ya hemos visto, vimos uno en el Imperio Contra Ataca, es uno de los cazarrecompensas que salía Bosch en esa película, y cuando Darth Vader trata de contratar cazarrecompensas para que encontraran el halcón milenario. Y también los vimos en el primer episodio, que de hecho es algo curioso porque estaban con la oreja puesta a lo que Griff Cargall estaba pidiendo al Mandalorian, con lo cual tal vez esos Trandoshan que vimos sean los mismos que hemos visto en esta escena. Así que detalle curioso. Siguiente pregunta, ¿el nombre de la nave del Mandaloriano? ¿Sabrías decirlo? ¡Ostras! ¡Madre mía! ¿Abortar misión? No se puede apretar el botón de abortar. Puedes elegir pasapalabra. Sí, este mensaje se ha de autodestruirá en 5 segundos. ¡Madre mía! Jesús, ¿tú te atreves? Ahí me has pillado falta. Nada. Pues la nave se llama la Razor Crest. Así que ahí os lo dejo. Bueno, la verdad es que son datos que todavía seguramente habrá muchos fans que no los conozcan. Así que también por eso quería hacer esto. Siguiente pregunta, esta sí es un poquito más fácil. ¿Quiénes son esas pequeñas criaturas que desvalijan la nave del Mandaloriano? Hombre, esta, dejádmela a mí, que ya que he hecho el ridículo fatoso, dejádmela a mí, que esta me la sé. Esta me la sé. Venga. Son los Yaguas. Exacto, son los Yaguas que son moradores de planetas desérticos y además, en general, suelen ser chatarreros. Chatarreros. Siguiente pregunta, tengo dos más. La primera, a ver si algunos sabéis cómo se llama el vehículo de los Yaguas. Yo sí. ¿Contesto? A ver, por supuesto. Es un reptador de las arenas. Exacto, un reptador de las arenas, o Suncrawler en inglés, que son además naves corelianas, que en principio se utilizaban para la minería y en su día, muchísimos mineros fueron a todos estos planetas del borde exterior para tratar de conseguir minerales y, bueno, en general, metales, etcétera, pero era un desastre tratar de conseguir cosas allí porque todo se oxidaba con muchísima facilidad, con lo cual la maquinaria era imposible de mantener y además, pues estaban los Tusken o los moradores de las arenas que atacaban muchísimo, con lo cual dejaron allí mucho de este material pesado y los Yaguas lo adaptaron prácticamente como sus casas y sus métodos de trabajo también. Y métodos defensivos. Y por último, una última pregunta, ¿cómo se llama la bestia a la que el mandaloriano le debe robar el huevo? Esta es de nota. Esta, pues este será, yo creo que es un rinocerón de Wakanda que se ha escapado, ¿no? Yo sí, la sé, sí. A ver. A ver. Me llevo un salvo saliente, ¿eh? Madhorn. Totalmente. Exacto. Madhorn, que yo de hecho estaba buscando a ver si había traducción, no la he encontrado, yo he pensado como cuerno embarrado o algo así. Cuerno de barro. Sí, no sé si lo traducirán, de hecho, no he visto la versión en castellano del episodio, así que... ¿Pero dicen? Pero bueno, es... No, no, no lo dicen, no lo dicen. Pero sí que lo he visto que estaba en el título de la banda sonora, una de las piezas que se llamaba. Así que sí, se llama el Madhorn y es a la bestia a la que se ha enfrentado y con esto, antes de acabar, por cierto, muchísimas gracias por haberos sometido a este concurso. Gracias a ti. Y lo que sí quiero es que me digáis empezando por el pare una puntuación final para el episodio. Pues mira, esto es Certified Fresh Pare otra vez, un cuatro estrellas, un ocho, perfecto. A mí me doy un puter et pare por el desastre que yo en el vocabulario este de preguntas, un desastre. A mí un puter et pare, podría ir total. Pero está muy bien, está muy bien. Y tú, Jesús, ¿qué nota le darías? Yo le doy un nueve, no le doy un diez porque es cortísimo, pero si no, le hubiera dado un diez porque es fantástico como en tan poco tiempo se han arreglado para contar tantas cosas y hacer tantos guiños y homenajes a los fans. Cierto. Pues totalmente de acuerdo contigo, de hecho, yo también le doy un nueve a este episodio, no le doy el diez porque me lo quiero reservar para un futuro episodio que estoy seguro que lo que falta, lo que llega, va a ser espectacular. Así que por ahora me voy a reservar ese diez y le voy a dar un nueve. Así que nada, espero a todos que os haya encantado esta cantina de HOD, este debate. en primer lugar quiero despedir a Jesús. Muy bien, hasta luego. Y también despedir al pare. Besitos del pare. Y de parte de los tres, muchísimas gracias por haber visto esta cantina de HOD y suscribíos al canal, un gran like si os ha gustado este vídeo y ya sabéis, mi nombre es David, estoy aquí con Jesús Jiménez y con el pare y esto es Perdidos en COF. ¡Gracias!